Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy seguimos con Dragones Inquisition y vamos a seguir explorando el bosque de cimera que hay que encontrar al amigo de Hawke, al guarda gris. Vamos a empezar, gente. Bueno, pues estamos aquí en nuestro nuevo castillo recién conquistado. Vamos a ver, esta tiene una misión para nosotros. Soy los ojos y oídos de Leliana. Entonces, igual sí que hemos ganado un agente dentro de la sección de secretos, lo cual podría estar bastante bien. Vale, ¿mencionaste un espía? Vale. ¿Tenemos un espía que se llama carnicero? ¿Qué tiene esta zona de útil? Vale, es un sitio muy estratégico. Está en un cruce de caminos importante, vale. ¿Algo de informar? Vale, muy bien. A ver, aquí tenemos una misión para cumplir. Aguas tranquilas, ¿qué es esto? Bueno, claro, que tenemos que drenar la presa, claro, efectivamente, se me había olvidado. Hostia, ¿esto que es veneno o qué mierda es? ¿Esto es polvos? ¿Me dan una mala espina? Vale, no parece que pasa nada. A ver, si encontramos los controles de la presa para drenar el lago. Anda, pues había una salida por un lateral. Si la llego a haber encontrado, no habría tenido que atacar de frente. A ver, voy a explorar primero antes de irme del castillo. Quiero explorar el castillo a fondo. Ya que lo hemos conquistado, quiero saquearlo todo lo que se pueda. A ver, aquí hay una tiendecita. Ahí se vienen en diagramas. Runa matademonios maestra. Esto suena que te cagas, tío. Runa matademonios. ¿Qué hace esto, por cierto? Cada ataque con arma contra demonios y muertos vivientes añade adicional. No me convence mucho, eh. Gastarme 1800 para esta runa. Ah, mira, este divín vende piedras rúnicas vacías. Voy a comprar unas cuantas raíces élficas porque he gastado muchas. Estaría bien que te dijes que te permitiesen comprar 20 del tiro o algo así. O sea, que te salís una barrita y dijese, quiero 50 o algo así. Yo qué sé, ¿sabes? Voy a comprar alguna... Bueno, estas son piedras rúnicas vacías para runas de grado 1, que no son muy allá. Pero voy a comprar un par de ellas, venga. Para ver si hacemos alguna runa... Para ir probando lo de las runas. Estos amuletos están bien. Más 5 de magia, más 5 de voluntad. Pues no está mal la tiendecita esta, eh. Venga, vamos a seguir explorando el castillo. A ver qué hay por ahí. Que han encontrado venatoris explorando un conjunto de ruinas élficas. ¿Dónde? Eh, duro en Alta Ciudad, capítulo 4. Vamos a encontrar un libro de Barrick. A ver, hay una misión por ahí que me van a dar. Pero no sé. En la bandera quizás. Coño, un cofre. Arco de fuego purificador. Vale. A ver, este tiene una misión. Que han quedado bandidos por ahí. No sé de qué están hablando. A ver. ¿Qué es eso de los bandidos? Vale, ahora los bandidos, como los hemos quitado el castillo, se dedican a atacar los caminos. Están hablando dos espías de su trabajo diario. De descifrar mensajes. Y uno no entendía un mensaje que había capturado. Y era porque lo había escrito un enano zurdo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Coño, un cofre. Aquí hay una puerta cerrada. A ver si Cole la puede abrir. Esperemos que no necesite lo de manos hábiles. Vale, la ha podido abrir. Anda, si hay gente. Sombrero de mago orlesiano. ¿Están jugando al poké? Les he pillado, tío. Están echando una timba, eh. ¿Os he pillado? Oh, mierda, sí. A ver, no cerréis la puerta. Tranquilos. Nada de escaquearse. A ver, me da igual que jueguen una partidita a las cartas, ¿vale? Pero no cerréis la puerta. Nada, le voy a decir que tranquilos. Vale, espero haberles caído bien. He sido magnánimo. Les podría haber expulsado por... Por jugar a las cartas en una... En horario de trabajo. Están como haciendo apuestas extrañas de decir nombres de algo. No me he enterado muy bien, pero bueno. Que estaban pasando el rato en lugar de hacer sus tareas. Pero bueno, no me importa. La cosa va bien de momento. A ver, vamos a cambiar de grupo. Para irnos de aventuras. Voy a llegar a Sera. Casandra. Y Vivien. A ver. A Sera hay que ponerle un puntito. Le habíamos cogido ya el frasco de escacha. Pues le vamos a coger el maestro de los frascos. Ah, vale. Esto lo que hace es que cuando utilice una poción que no sea de salud. Haya un 25% de probabilidades de que no la gaste. O sea, la usa, se activa, pero no la consume. Vale. Pero solo cuenta con las pociones que no sean de salud. Vale, vale. Voy a cogerme ya el frasco de fuego, que es muy bueno. Durante un breve periodo, tus técnicas no cuestan vigor. Está bastante bien. Solo dura 5 segundos, pero bueno. Y cuando te ataquen, los que te ataquen sufren un empujón. Vale. Vale, se voy a coger el frasco de fuego realmente, yo creo que es de los más potentes frascos. El frasco de fuego, cuando encima le pongamos esta mejora, es una barbaridad. Mientras el frasco de fuego esté activo, todas las técnicas funcionan sin tiempo de recarga. Todas son gratis y ninguna tiene cooldown. Es decir, puedes spamear a lo putísimo loco tu habilidad más potente. En plan pam, 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 pam. Es una barbaridad, ¿vale? Son solo 5 segundos, pero es que es muchísimo el daño que puedes hacer en esos 5 segundos. De nuevo, obviamente esto funciona mucho mejor cuando lo utilizas tú. La IA no lo aprovecha tanto como lo aprovechas tú manualmente. Pero es una barbaridad, ¿vale? O sea, el frasco de fuego con la mejora, muy tocho. Venga, vamos a coger ya el frasco de fuego. Vamos a ponerle 3 puntitos a Cassandra, hay que ponerle. Vale, pues venga, pues vamos a empezar. Cassandra es templaria, así que hay que empezar a ponerle puntitos de templario. Y aquí hay un combazo en la rama de templario. Con esta habilidad última de aquí, cólera del cielo. Vale, vamos a intentar pillar el combazo cuanto antes. A ver, el combazo es purga de hechizos más cólera del cielo, creo que era, ¿no? Era, echabas esto en un área de 5 metros. Disipas toda la magia hostil de la zona. Ah, eso, es una técnica detonadora. Usar con enemigos incapacitados para una combinación. Si, eso era. Era echar esto, creo que aturdía, ¿no? Y luego echabas esto. Sí, creo que era esto. Creo que era empezar por echar una cólera del cielo. Entonces, a los enemigos cercanos les dejabas aturdidos. Y luego, como esto hace daño a los que estén incapacitados. Era un combo instantáneo. Era pum, aturdes, pum, matas. O algo así, ¿vale? Si no recuerdo mal. Era purga de hechizos más cólera del cielo. Vamos a coger ya purga de hechizos. Esto de entrada lo que hace es disipas toda la magia hostil de la zona que te rodea. Alrededor tuyo haces un área de disipación. Y eso lo que tiene es que es una técnica detonadora. Que si hay alguno incapacitado alrededor tuyo, le haces un combo. Un combo que cuando pone que es una combinación, es que hay una serie de combinaciones que hacen daño adicional, ¿vale? Que no lo especifica exactamente cuánto es, pero es una barbaridad, ¿vale? O sea, si consigues hacer un combo, que no es fácil porque la IA hace lo que le dé la gana. Haces bastante pupita. Entonces, ¿haría falta la mejora para el combo? En realidad no hace falta la mejora para el combo. Si coges la mejora creo que es más tocho, sin más. Pero, en principio, vivir a saco a por cólera del cielo. Entonces, cogemos esto también. Más 10% de daño a todo contra los demonios. A todo el grupo. Esto para cerrar brechas es cojonudo. Y el último sacrificio. Esto, en principio, espero no tener que utilizarlo mucho. Que es que si matan a Cassandra, le da a todos los aliados más 100% de salud más 50% de daño durante 10 segundos. Entonces, está bastante bien. Y si además luego revivimos a Cassandra y la vuelven a matar, se vuelve a activar, ¿vale? O sea, esto es muy tocho. Bueno, tiempo de recarga 60 segundos. Bueno, pero si está muerta... Ya no entiendo lo del tiempo de recarga de esta habilidad. Sigue contando. O sea, si la revivimos antes de que pasen esos 60 segundos. Cuando reviva Cassandra, todavía no se puede activar esto. No lo sé. Eso tengo dudas. Pero bueno, aplicamos esas tres. Vamos a poner cositas de templario. Y ahora falta Vivien. Que tiene un puntito para gastar. En Caballero Encantador. No sé cogerle ya la capa de velo. Esto te da duración dos segundos nada más. Durante dos segundos es invulnerable. Ahora esto está muy bien para hacer daño. Si lo utilizas bien, pero de nuevo la IA no lo utiliza bien. Es que por favor que arreglen lo de las tácticas en el Dragon Age 4. Por favor. O sea... Es que la cantidad de habilidades que no utiliza bien la IA es... Pero exagerado. Exagerado. O sea, es una locura, tío. El maná se regenera más rápido cuando estás cerca de enemigos hostiles. Esto puede estar bastante bien, ¿eh? Y voy a coger la pasiva esta. Venga, aplicar. Vale, pues venga. Ya estamos todos repartidos. Vamos a la presa, gente. A drenar el lago. Que es la misión principal de este mapa. Bueno, en realidad nosotros hemos venido a hablar con el... A encontrar al amigo de Hawk. Que me dicen que está por aquí. Baric tiene un amigo llamado Hawk que luchó contra Correffius. Y que ahora teme que los guardas grises puedan estar bajo el flujo. Hawk tiene un contacto. Vale, aquí se supone que está el amigo de Hawk. Pero nosotros vamos a hacer primero lo de la presa. Aquí va a haber un montón de no muertos. Aquí hay enemigos ya. Arquero salteador. Vamos a por ellos. ¡Toma! ¡Joder! Le hemos mandado a Cancún, macho. ¡Hostias! Aquí hay mucha gente. Toma. Toma. Son de nivel 11. En principio no deberían de suponer demasiado problema. Me tiraron al suelo, tío. Es que los de los escudos me fastidian mucho, eh. Oye, que me están matando así con la tontería, tío. Que tengo ya la vida bastante baja. ¡No! Los puñeteros arqueros, tío. Casi me revientan. Les he subestimado. Estoy bajando por abajo cuando los controles de la presa están ahí arriba. Porque me estoy alejando un poquito, eh. El velo está velado, ¿de qué hablas? Ah, porque no soy un pimiento, ¿o qué? Ah, es que si sigo bordeando esta costa creo que voy a llegar a alguna zona de los bandidos o algo. Así que vamos ya con los bandidos. ¿Veis? Ahí hay más gente. Mago rebelde. Tiene un tío a dos manos. De nivel 13. Segador Ordún. Tía, esto es una muy potente, esos tres tíos, eh. Mago rebelde. Mago rebelde y Segador Ordún. Venga, vamos a por ellos. Me voy a tomar una poción para ir curándome un poquito. Esto... Cuidado, eh. Toma. Vamos a ver si matamos al Segador pronto. Joder, que estás metiendo el Segador. Venga, voy a por el mago. Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. Puñetero mago. Venga, mago. El mago ha caído. Falta el Segador. Le está pegando unas hostias. Cassandra había caído. Supongo que se habrá activado el bonus ese. Madre mía, qué hostias has pegado al Segador ese, tío. Fundamentos de las infusiones. Muy bien. Esto es una cantera. Esto creo que... Sí, vale, esto es una cantera. Necesitamos canteras para cumplir algunas misiones. Algunos encarguitos de... Para mejorar el castillo. Reclamar cantera. Perfecto. Vale, ya tenemos una cantera. Con tres canteras podríamos mejorar las torres de Skyfall. ¿Vale? Reclamar. Asamblea de letrados. Muy bien. Hay como un sonido de bicharraco. Como de dragón o de algo gordo, ¿eh? O sea, es que me estoy acojonando. Por aquí se oye algo muy, muy gordo, ¿eh? No sé si apreciáis el sonido. Por aquí suena como si hubiese un dragón, ¿eh? Ahora hay unas ruinas por aquí. Hay una greta ahí adelante, ¿eh? Aquí parece como que es un sitio donde dejan sacrificios, ¿no? ¿Cómo puede ser tan miserable? Da hasta el último de tus carneros si es necesario. Estaré fuera de casa una semana. Así que recuerda. Dale al dragón 100 libras cada mañana. Eso parece mantener al monstruo lo bastante lleno como para que no tenga que preguntarse qué hay de comer dentro de nuestras casas. ¡Madre mía! O sea, que hay un dragón y le están dando de comer, o sea, en plan King Kong, ¿vale? Para que no se los coma a ellos. Tienen ahí el culto al dragón. Pues igual, si hace tiempo que no viene nadie a darle de comer, igual está en brinta. Ya decía yo que se oía como un ruido de dragón. Y ahí hay una grieta. Vamos a ver de qué nivel es. Y si podemos con ella, pues vamos a por ella. A ver. Son nivel 13. Bueno, yo estoy en nivel 13. ¿Esta gente en qué nivel está? Nivel 13, vale. Estamos todos en nivel 13. Pues vamos a por ellos, ¿no? Está en nuestro nivel. ¿Va a ser duro? Sí, pero bueno. Vale. Vamos a matar las sombras estas con un torbellino. Vale. Venga. Queda una sombra por ahí. Que ya la están matando a distancia. Muerta. Venga. Segunda oleada. Alterar grieta, por favor. Así me da tiempo. Nunca me dan tiempo, pero bueno. Voy a intentarlo. Ah, casi, casi, casi. He faltado poco, ¿eh? Voy a por los demonios estos que disparan. Es que me dan mucha rabia. Es que con las rocas es complicado. Ha caído alguien. Ha caído alguien. Ha caído... No sé quién ha caído. Ha caído Sera. A ver, ¿qué? Las puñeteras rocas. El cabrón este de desesperación me fastidia, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Me está fastidiando, ¿eh? ¡Toma! ¡Joder! Es que no llego hasta él, tío. Me mató, tío. Me mató. Y mató a Cassandra. Pues solo queda muy bien. Oye, pues estamos en la mierda. Me largo. Me están matando, tío. Voy a revivir a Eric, ¿eh? Me ha revivir a Eric y así era, vale. Perfecto. Voy a tomar una poción de entrada. A ver si me dan tiempo. Voy a tomar una poción de regeneración. Y vamos a ver si matamos a estos mamones, tío. Que me están reventando. Tengo que conseguir matarles, tío. Que no quiero hacer la grieta esta entera otra vez. ¡Toma! ¡Cabrón! El puñetero demonio de la desesperación. ¡Ah! Vivien ha caído. ¡Mierda! Que no sé si voy a poder matar a estos dos yo solo. Bueno, al demonio este gordo le queda poco ya, ¿eh? Venga, me cargué al demonio gordo. Falta el de la desesperación. Que es el que me está reventando. A ver si puedo decirle a Sera que reviva a Vivien de alguna manera. Que tendría que llegar hasta ahí. Mientras yo voy aquí a por el... O sea, mientras yo voy a por el demonio. A ver si esta consigue revivir a Sera. Lo que pasa es que para revivir hay que mantener. Lo voy a dejar a ver si la revive ella sola. ¡Toma, cabrón! Vale, ha revivido a Vivien. Perfecto. Al menos ya tenemos... Ya somos tres. Y si alguien reviviese a Cassandra estaría bastante bien, la verdad. Vale, vale. Yo creo que entre tres ya nos lo cargamos, ¿eh? Venga, levanta a Eric. Que le queda poco al demonio. Joder, es que no consigo llegar. Vale, le matamos. Joder. Ha sido difícil esta grieta, ¿eh? Ha sido difícil. Ha sido difícil. Con un poquito de micromanagement. Pero nos han dejado reventados, ¿eh? Me he gastado todas las opciones, tío. A veces hay que volver a recargar. Esencia de fuego intensa, anillo de cohesión al mejorador. Lo llevo todo. Grieta cerrada. Perfecto. Y hay otra por aquí. Le voy a reclamar a este sitio. Estatuas pereldenes de guivernos. Ahora voy a volver para atrás. Me vengo aquí, me recargo y empezamos otra vez el viaje este. Viajar. Anda, si por aquí no había entrado. Runa de rayo. Hostias. Encontré una runa de rayo. Coger pieza de mosaico. A ver. A ver. Anda, pues esto no lo había visto yo por aquí. Y una gruta. Hostias, arañas. Arañas gigantes, tío. Pero gigantes gigantes. ¿Qué es esto, tío? A ver, quiero ver qué es. Bola de nieve. Una araña de nieve gigante. Bueno, este... Este de nivel 11. En principio no espero que sea problema. Ralentizado. Me han venenado. Vale, muerta. No nos ha hecho nada. Pero por un momento me ha acojonado. Bola de nieve. Receta de granada de niebla curativa. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? Granada de niebla curativa. Me gusta. A ver qué hay por aquí. Por aquí no hay luces. Vamos por la zona donde no está iluminado. Vale. Un par de cofrecitos. Colgante, tótem, corteza de hierro. Magistral de grado 1. Perfecto. Vitar de gobierno inters. Por aquí ya no se puede ir, ¿no? No, no se puede. No me dejan. Vale, solo hay un camino. Que es por la zona iluminada. Hay una verja. Un grupo de gente muerta. Pero, ¿qué es esto, tío? Ni idea. O sea. Vale, es una entrada secreta para el castillo, tío. Pues mola mucho, ¿eh? Tenemos una entrada secreta. Vale, esto debe ser por donde tenemos que ir una vez drenemos el lago, yo creo. Nuevos muelles de bosque cimera. Pero primero hay que drenar el lago, ¿eh? Examinar, a ver. Diario en mal estado. Página de diario de una maga del círculo. He recorrido bosque cimera. Una persona puede colarse entre los muertos errantes con la ayuda de un poco de magia. Dicen que en risco rojo aceptan magos. Y yo allí estaría a salvo. No puedo hacerlo. Esta gente no tiene a nadie que les ayude. Hasta es probable que nunca hayan visto un muerto viviente. Quizás no confíen en una maga. Pero, ¿de qué servirá yo encerrada en el círculo? Quizás aquí pueda hacer algún bien. Me daré a conocer a los aldeanos mañana. Espero que no me echen a pedradas. Pues yo creo que se la han cargado los aldeanos, tío. O sea, tiene un flechazo. O sea, se la han cargado los aldeanos. Tal cual, ¿eh? Y digo yo, ¿no podemos coger un barquito y ir para allá y ya está? Y no tenemos que drenar el puñetero lago. ¿No será más fácil eso? A ver, que hay aquí un muerto viviente bastante tocho. A ver, estoy volviendo porque no he encontrado por aquí los controles. Así que estoy volviendo por donde he venido. Creo que ya sé dónde es, ¿eh? Porque ya solo me queda en una zona. O sea, ya tenemos... Ya he explorado toda esta zona y ya... Si los controles está claro ya por dónde es. Es que además lo pone por ahí. Acceso a la presa. Tenemos una puerta que nos lo indica. Un cartel que lo pone. Acceso a la presa. Es por aquí. Por aquí. Y lo que pasa es que luego, en vez de bajar, hay que seguir de frente. Que antes yo bajé. O sea, en vez de irse por la izquierda... Hay que irse por este puente de aquí. Eso es. En vez de bajar por esas escaleras... Vale, aquí vamos a poder drenar el lago. Claro, es que esto es la presa, básicamente. Claro, lo que pasa es que... Por aquí hay un dragón. Si abrimos la presa, igual fastidiamos al dragón. Y entonces, igual se cabrea. Es posible. El cuerno oxidado. ¿Hay una taberna aquí en la presa? Oh, macho. Este empresario era un visionario, eh. Voy a poner una taberna en una presa de un lago lleno de muertos vivientes. Planazo, eh. Yo creo que es un plan de inversión sin fisuras. Además, así, todos los que pasen por aquí paseando, que hay mucha gente paseando por aquí, podrán entrar en la taberna. Vamos a ver cómo está la taberna. Hostia, pues hay gente y todo. Vamos a hablar con estos. Igual estos han venido a hacer cositas. A ver, ¿cómo habéis entrado aquí? ¿Cómo llegaste a la puerta? No hubo ninguno cuando llegamos aquí. Solo escuchamos que te mataste a los bandidos, tu hermosa. No sabíamos que estabas moviendo, nos prometimos. No te dirás a la gente que estábamos aquí, ¿verdad? Este sitio no es romántico. Sí, sí, era una pareja que había venido aquí buscando intimidad. Vale, ¿a qué viene tanto secreto? No le diréis a los demás que estamos aquí, ¿verdad? No, la verdad es que me importáis una mierda. Cassandra lo desaprueba. Podríamos intentarlo en las cuevas. Hostia, la verdad es que es muy jodido. Buscar un sitio para echar un kiki en este mapa. Yo no sé dónde me iría, tío. Está complicada la cosa. Es un sitio así tranquilo que no te pillen. El tema de las cuevas es complicado porque tiene una araña gigante y hostias, ¿eh? Cabo de vela de la capilla. ¿Qué es esto? Esto es un libro de los que quería vivir en, creo. No dice nada. Bueno, igual, ¿no? Oye, pues está en bastante buen estado la taberna esta, ¿eh? Yo pensé que iba a estar hecho una mierda. Las cosas como son. A ver. Y aquí están los controles, dentro de la taberna. Vale, pues venga. Empujar. Vamos a drenar el lago. ¿Quién los ha reparado? Hay algo que apesta como el pescado, aparte del pescado. Tera es de lo más filosófico. Vale, venga, vámonos. Se supone que ya hemos drenado el lago, así, en un pispás. Vamos a ver. A ver cómo está el lago. Ah, ya está drenado. Míralo que bien. Ya se ven las cadenas y todo, tío. Un dragón. Yo supongo que debemos luchar. No. De eso nada. No me pienso enfrentar a un dragón. ¿Ves? Ya os lo he dicho. Que el dragón se iba a cabrear. Porque le hemos hecho... Hemos hecho que el agua vaya hacia su zona. Aquí está el dragón, tío. No me pienso enfrentar a ese dragón ni de coña. O sea, me enfrentaré, pero no ahora. Obviamente. Pues ya hemos drenado el lago. Y ha aparecido aquí otra grieta. Ah, vale. Ha habido una grieta inundada completamente. A ver, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la grieta. Para que dejen de salir muertos. Hay muertos por aquí. Vamos a por ellos. No, estos son demonios, eh. Estos no son muertos. Toma. A la mierda. Creo que eran de nivel 11. Easy. Very easy. Estos que al principio nos creaban mogollón de problemas. Y ahora nos los ventilamos como si nada. Vamos a por la grieta, gente. A ver de qué nivel es. Los que están por aquí alrededor. Nivel 11. Vale. En principio va a ser más fácil que la otra grieta, eh. Lo que pasa es que hay más gente. Eso es verdad. Vale. Dos arqueros menos. Me he pasado de largo. Ahora está el suelo lleno de algas. Porque claro, como esto estaba inundado antes. Voy a intentar alterar la grieta. A ver si me da tiempo. Que me han echado barrera. Creo... No. Creo que no lo he alterado por un pelo, tío. Voy a ver si me cargo al demonio este tocho rápido. A ver, el pesado este me está facturando. Voy a alterar la grieta a la que me han dejado en paz. No. La estoy alterando, la estoy alterando, la estoy alterando. Vale. Alterada. Vivien había caído ya. Estoy ardiendo. Bueno, ya está. Ha sido fácil. Se me ha complicado un poco porque he estado haciendo un poquito el idiota, ¿vale? Pero en realidad ha sido fácil. Si hubiese ido a matar a saco... Habría ido bastante mejor. Pues otra grieta eliminada. He sentido escarcha, ok. Bastante bien. Pues ya hemos resuelto medio problema del lago este. Bueno, todavía hay luces por ahí. O sea, en realidad no hemos quitado la grieta gorda. Hemos quitado una que había por aquí, ¿no? Por ahí sigue habiendo luces chungas. Y ya le ha surgido otro problema, que es un dragón. O sea, es que este mapa... Vamos a tardar mucho en pacificarlo, de verdad. Hostia, un cofre. Ah, y un artefacto mágico de esos. Vamos a activarlo. Cofrecito. Hemos mejorado la situación del pueblo, la verdad. Pero es que está en la mierda el pueblo. O sea, cantidad de problemas que hay aquí. Vuelta a casa. Aguas tranquiles. Al secarse el lago han aparecido las ruinas de viejo bosque cimera. Que es el pueblo que había antiguamente aquí. Esconden una entrada a las cuevas donde sigue activa la grieta de origen. Vale, la grieta de origen del problema todavía no la hemos terminado. Simplemente nos vaciamos el lago. Me sacaba con una grieta que había por aquí cerca. Pero no es el origen del problema. El origen del problema está aquí arriba. Vale, ok. Y luego tenemos que despejar toda esta zona del mapa. Encontrarnos con el amigo de Hawke. Vale, muchas cositas todavía. Vamos a ir haciendo... Vamos a ir viendo hasta aquí arriba. O sea, me voy a trasladar aquí. Y ya voy a por la grieta definitiva, yo creo. Esperemos que no esté el dragón por aquí. Que creo que no. Creo que el dragón está... Creo que el dragón está por esta zona de por aquí abajo. O sea, por aquí abajo creo que está. Vale, pues vamos a ver si despejamos la grieta definitiva. Viejo bosque cimera. Vale, aquí están las ruinas del antiguo poblado que había aquí. Pero qué coño... O sea, de pronto Vivien ha perdido un montón de salud. Esto me pasa a veces, tío. Yo no sé por qué es, eh. De pronto vas andando y pum, le baja la vida a Vivien. Y ahora será. Pero qué ha pasado. ¿Ha sido por una caída o algo? Es que no lo entiendo. Muy raro, tío. A ver, me han tirado al suelo. Joder, pero ¿qué pasa? Que me tiran al suelo todo el rato. Pesaos. Vale, vamos a inspeccionar las ruinas. Debe volver fatal, tío. Hundido en un lago desde hace años. O no sé cuánto tiempo ha estado aquí. Examinar cadáveres. Hostia, que hay un demonio por ahí. Hay un demonio de la Corea por ahí paseando, ¿sabes? Como si tal cosa... Aquí viene el demonio de la Corea. Vamos a por él. Toma. Pero no te alejes, cabrón. Se larga. Pues nada. Se ha echado una barrera. Vale, a la mierda. Ha sido fácil. Y ha salido como un espíritu que se ha ido hacia allá. Ha salido como un... Una cosa rara, tío. Y aquí ha quedado un cuerpo. O sea, son gente poseída, ¿vale? Son gente que vivía en el pueblo y que están poseídos por los demonios. Está todo lleno de coral. La verdad es que está súper bien hecho la decoración, tío. Todo esto lleno como de corales, algas y tal. La zona... El pueblo hundido, tío. Aquí hay otro espíritu. Venga, reclamamos el sitio. Antigua casa del alcalde. Hay un espíritu por aquí. Que no se ve muy bien, pero hay un espíritu. ¿Ves? Esto es un espíritu, tío. Vale, tío. Es muy raro todo esto, eh. Vamos a ver la antigua casa del alcalde. A ver. Cofrecito. Trozo de papel. No. La tinta de este trozo está casi borrada, pero elegible. La tarea encomendada está hecha. Haz lo que quieras. Yo estaré en esas colinas intentando olvidarlo. Robert. O sea, que el alcalde tuvo algo que ver con... No he entendido muy bien la carta, la verdad. El trabajo está hecho... Me da mala espina, eh. Para mí que el alcalde ha tenido algo que ver con toda esta historia. Sospechoso. Más cadáveres. Un libro. Diario mohoso. A ver esta casa de aquí. Un cofre. Hombre, otro artefacto mágico ahí. Lo activamos. Todavía no hemos llegado a la zona realmente preocupante, que es esta zona de ahí adelante, eh. Aquí hay un secreto de algo. Algo oculto. Dentro de la casa. Escamas de cría de la gama. A ver, por aquí. Por aquí. Está aquí. Aquí, coger. ¿Qué es esto? Whisky gris, hombre. Una botellita. Para mi... Para mi bodega. Y aquí hay otra misión. A ver qué hay aquí. Espectro. Vamos a hablar con Espectro. Sí. ¿Por qué nada abodece tus órdenes? ¿Qué es esta mierda? Deja que hable el otro. ¿Cómo? Cassandra, ¿esto es seguro? ¿Por qué lo oído? ¿Y por qué Cassandra tiene que saberlo? Bueno, ¿por qué es templaria o qué? A ver, investigar. ¿Qué eres? Bueno, vamos a dejar que hable Cassandra. Cassandra, ¿esto es seguro? Vale, a ver, ¿qué eres? Vale, a ver, ¿qué eres? ¿Eres un espíritu o un demonio? ¿Demonio? Vale, no es un demonio. Estoy llamado a hacer cosas superiores. Puede ser más peligroso que un demonio. ¿Cómo qué? Dirigo ejércitos, reinos nobles, soy imperial. Madre mía. Sí, yo también soy poderoso. No, has sentido la marca. ¿Cómo voy a saberlo? Desde luego. ¿Tenemos algo en común? Desde luego. Le voy a decir que desde luego, venga. Será no está contenta con lo de hablar con el espectro. A ver. ¿Qué tiene el mundo de malo? ¿Por qué no regresas? Bueno, ¿qué tiene el mundo de malo? ¿Qué es tan distrable sobre el mundo real? Me ignora. Me ordené las piernas, pero no lo hacen. Me he visto que el cielo está muy cerca y sigue. ¿En dónde ha vivido esta? Claro, igual en el velo ella hace lo que le dé la gana. Porque es ultra poderosa. Hace que una piedra se rompa, que el cielo se acerque. Bueno, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Madre mía. Me niego a irme hasta que algo obedezca mis órdenes. ¿Lo haré? No. Esto es una muy mala idea, pero voy a decir que lo voy a hacer. Yo cumpliré tus órdenes, venga. Voy a perder puntos con todo el mundo. Con Sera, desgracia de puntos. Tengo que destruir una criatura. Creo que ya lo he hecho. Menos mal que nos ha pedido algo bueno. Efectivamente. Nos llega a pedir que destruyamos todos los humanos de alrededor. Y es una putada. Ah, le habríamos mandado a la mierda, obviamente. Por aquí hay algún secreto. A ver. Aquí hay algo. Otra botella. Perfecto. Pues vamos a ver. ¿Cuál es el demonio que quiere que destruyamos? Vuelta a casa. La hermana Bunk quiere incinerar los cuerpos de gente que murió. Ah, vale. Que los cuerpos que estamos encontrando aquí son cuerpos que les tenemos que llevar a la hermana Bunk. Vale, ok. A ver, ¿dónde está el demonio que tenemos que matar? Es que yo creo que ya lo he matado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo cumplir la misión? O sea, diría de insta cumplir, ¿no? Voy a hablar con el espectro otra vez. Vale, pues no. No lo he matado. El demonio que he matado no era el demonio que ya decía. Entonces, ¿el demonio que dice esta qué es? Aquí hay más cadáveres. Examinamos. Pues yo que sé. Yo creo que ya he explorado todo. Y no encuentro el demonio ese. Ah, espera. Queda una casita por ahí. ¡Hostia, Beridio! ¡Qué bueno! Pues necesitaba Beridio para hacer la senda del campeón. Me falta un Beridio nada más. Más Beridio aquí. Vale, perfecto. Beridio cubierto. Ahora el problema es retar a campeones. Reclamamos esto. Cabaña del pescador. Aquí tiene que haber algo importante. ¿Cuántos muertos aquí? Cofrecito. Nah. Basurilla. Espera, espera. Cofrezazo. Súper cofre. Corona de estandarte perendeno. Ornamento de perendeno estandarte. Nah, basura. Esto es para tener... Esto es un... Una decoración para el estandarte. Basurilla. Pues ya hemos explorado toda la zona drenada. Prácticamente, ¿vale? Ya solo nos queda... O sea, ya he explorado todo esto. Esto antes era agua. Y ya está todo explorado. Todo esto. Me queda por aquí un poquito. Y la entrada a la cueva... Que la cueva esta es la que... La que dará lugar al sitio donde podemos ya acabar con la grieta principal. Y me queda también lo del demonio ese que quería que matase. Que no lo encontré al final. La espiritu esa. Así que bueno, esta zona está bastante despejada. Me falta aquí un astrario que ya lo he visto y lo veremos el próximo día. Y lo dejamos aquí, gente. Dale un like si os ha gustado, suscríos al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.